El día de ayer, servidores policiales en un patrullaje observaron que cuatro sujetos armados amedretan y obligan a un ciudadano a subirse a un vehículo color negro en el distrito modelo sector Atarazana. Los sujetos huyen del lugar al notar la presencia policial, iniciándose una persecución ininterrumpida sobre la avenida Pedro Menéndez Gilbert, logrando alcanzar al vehículo frente al cementerio del sector, momento donde sus ocupantes huyen realizando varias detonaciones en contra de los servidores policiales, por lo que mediante el uso legítimo de la fuerza se logra abatir a uno de los presuntos secuestradores, dos de ellos huyen y otro es aprendido. Como resultado tenemos una persona aprendida de nacionalidad ecuatoriana, Leandro Paul M., de 19 años, sin antecedentes. Persona fallecida, NN, de aproximadamente 25 años. Tenemos cierta presunción de que tiene nacionalidad colombiana. Se seguirá con la línea de investigación para establecer su identidad. Como indicios tenemos un vehículo reportado como robado, marca Hyundai color negro, un celular. De esta forma la Policía Nacional continúa trabajando por la seguridad en la zona 8 y para toda la nación ecuatoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!